Ay, perdón, 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 ya estamos aquí. Y bueno, es un gusto recibir a Luis Felipe Pérez para hablar del ciclo de escritores jóvenes viajan a Cuébano. Luis Felipe, preséntame a tus invitados, por favor. Sara Paola Mateos, Laura Sofía Rivero y Roberto Mezquita. Sara viene de Puebla, Laura y Roberto de la Ciudad de México. Muy bien, escritores todos a su tierna edad. Sí. Qué bueno, muy bien. Envidiable tierna edad, además. ¿Ya no hay tierna edad? Sí, todavía. También la mía es tierna a veces. Sí, te ve muy joven, te ve muy renovado. Platícame cómo ha evolucionado el ciclo. Hace rato que no nos veíamos para hablar de esto, un par de años por lo menos, ¿no? No, el año pasado vinimos. Sí. Más bien nos vimos para... Más bien yo no he ido a Guanajuato ahora. Y te echamos de menos. ¿Te acuerdas que ahí hablabas con los anteriores visitantes que ahora están un poco consolidando sus carreras? Recuerdo, por ejemplo, que hablaste con Julián o con Genei Beltrán. Julián Herbert. Y los menciono porque seguro los recordarás. No, y con Julián y San Miguel ahí en tan operacional encuentro. Claro, es cierto. Una buena entrevista, ¿no? Sí. Es la cuarta edición. Pudo ser la quinta, pero como recordarás, lo empezamos en el 2014 con Mauricio Vázquez. Luego Sara nos permitió hacer también la siguiente versión del ciclo. Y en esta ocasión, Elba, Sánchez Rolón, que ahorita está ella en el proyecto editorial de la universidad, consideró que era, pues, digamos ya una marca de la Friéligo de la Universidad de Guanajuato, el ciclo Escritores Jóvenes Visitan Cueva. Y la curaduría un poco es en torno a lo que vemos que está escribiéndose en este sentido. Sara es envidiablemente joven. Y yo leí un texto de ella en crítica, una revista, pues, ya también con un prestigio más o menos alargado. Y a partir de ahí pensé que podía invitarla porque podemos hacer tándems en el caso de Laura Sofía. Yo la ubicaba del prestigiado premio Sor Juana Inés de la Cruz, que recientemente le fue otorgado. Pero después hemos ido platicando y me doy cuenta que está en la Fundación para las Letras Mexicanas, que estuvo en Interfaz, que es de donde conozco a Roberto Amezquita. Porque Interfaz es este festival que organiza el Issste, Cultura, y que reúne en un centro como es Guanajuato, por ejemplo, a la región Centro Occidente, por decir algo. Pero en toda la República va haciendo esta labor de convocar escritores, generar talleres y sobre todo armar vínculos entre los escritores jóvenes, sobre todo, para que vayan haciendo proyectos culturales que se van consolidando poco a poco, como mismo Roberto nos podría platicar. ¿En qué géneros están ustedes desarrollándose? En Interfaz se hace poesía, ensayo y narrativa, básicamente. Yo soy editor de la revista Círculo de Poesía, en circulopoesía.com, que es el espacio especializado en poesía de mayor lectura, de mayor alcance en la lengua española, donde se traduce muchísima literatura, sobre todo poemas, de todas las lenguas al español. Y vengo a presentar los tres sellos editoriales de la revista. Muy bien. Pero tu presentación ahora es más enfocada a poesía, independientemente de qué. Es poesía, exactamente. Muy bien. ¿Y ustedes? Pues yo me dedico al ensayo literario. Uno podría pensar que el ensayo es ese trabajo final que escribes para acreditar una materia. Y yo creo que este tipo de encuentros justamente sirven para darnos cuenta de estos géneros que quizá no son tan conocidos. Áridos tampoco. Y bueno, pues el ensayo literario que trabajo es de un corte humorístico, totalmente apegado a una visión literaria y pues para nada académica. Hablando de escritores o de tendencias o de los escritores de época, ¿cómo lo enfocas? Pues más bien mi ensayo literario favorito es aquel que trata de temas pequeños. De hecho, el libro con el que obtuve el Certamen Internacional Sor Juana Inés de la Cruz se llama Tomografía de lo Ínfimo y pues trato de escribir sobre temas que parecería que no podría uno hacer una reflexión o algún tratamiento estético porque finalmente es la función de la literatura sea en cualquier género. ¿Por qué como minimalista? Pues sí, me gustan temas como, no sé, las canicas o los robos pequeños. Hoy en el ciclo pues leeré algo también al respecto de eso y pues estoy feliz de que el ensayo literario tenga también cabida dentro de este ciclo. Te mencionaré un hombre del que me acuerdo dentro de mi vasta ignorancia, Roberto A, que tiene estas aguafuertes que son así el escritor argentino. Claro. ¿Un poco podría ser eso? Pues sí, quizá. Se acerca mucho a la estampa, al artículo. Al menos para mí, Ibargüengoitia, que es un escritor favorito. Muy de moda en estos días. Librero y además muy de moda. Creo que tiene sus libros como Instrucciones para Vivir en México, un tipo de escritura cercana a la que a mí me interesa y a la que muchos escritores de mi edad le interesa. Y es algo que tiene vida no solo de los libros, mucho de la prensa periódica y ahora en internet, ¿no? Claro. O sea, siento que incluso el ensayo literario es un género de suma actualidad. Todos tenemos la posibilidad de opinar en cualquier medio, ¿no? En un comentario de Facebook, etcétera. Pero hacerlo de manera estética y buscando otro tipo de... Que se vuelvan un reflejo de uno mismo es como la búsqueda en general de los ensayistas actuales. Muy bien, muy bien. Pues ahorita nos platican cómo y cuándo van a hacer sus presentaciones. Y tú pláticame. Bueno, yo me dedico un poquito más al cuento y particularmente en estos últimos días a la minificción. Me gusta pensar el cuento como un puente que une literatura y filosofía por la carrera que estudié. Pero me parece que puede ser un germen con mucho potencial porque se suele creer que la filosofía como que únicamente se encuentra en largos mamotretos con lenguaje ininteligible y que es como para unos elegidos. Bueno, nada más en el siglo XIX. Y de repente, sí, todavía en la carrera con otros compañeros como que veía que tenían todavía como un poco esa visión. Y no que la filosofía pues atiende problemas vitales. Son, sí, angustiosos para muchos hombres, no solo para unos cuantos elegidos. Entonces, el cuento me pareció que podía ser como ese puente, esa herramienta que no en la forma de sustituir a una u otra, sino más bien como una entrada hacia esas problemáticas filosóficas. Y que me parece que la literatura, digamos que al concretizarlo en historias particulares, también lo explora. Porque también a veces la filosofía quizá pues se remonta a los universales, a los conceptos. Pero, y se pierde de vista, ¿no? Que no es algo aislado, sino que está justamente anclado en la vida de los hombres. Y creo que con la literatura se puede hacer. La filosofía también es literatura al final. Sí. Ya lo que pasa es que hay unas cosas muy aburridas ahí. No, bueno. Pero no deja de ser un discurso que inventa cosas, ¿no? De hecho, creo que inventa más. Sí, que inventa más que la literatura. Justo eso. Ok, bueno. Y es un texto que leyó Luis Olipa en Críticas. Así es el texto por el cual te conoce y te invita. Sí, es que ese texto forma parte de un proyecto donde obtuve una beca por parte del Estado de Puebla. Donde justamente trataba de unir un poco literatura y filosofía. Pero sí, unir es, digamos que nunca he estado separada. Solo ha habido como momentos de tensión. Porque sí, incluso, pues recordemos a Platón cuando expulsó a los poetas, pues lo hizo en un diálogo literario. Entonces, pues sí, incluso para explicar su propia filosofía recurre a mitos. O sea, sí, es, digamos que han estado presentes. Solo que se cree que van por caminos separados. Porque una es la verdad y otra la verosimilitud. Pero no, más bien pueden ser complementarios en mucho sentido. Muy bien. Y bueno, ustedes se van a reunir en mesas, van a discutir, van a platicar del tema. Sí, hay un pequeño programa que está del 4 al 6 de septiembre. Es decir, tenemos la exclusiva para ti. Esa no. Hoy empezamos con Roberto Amesquita, que será acompañado de Pedro Mena, un ensayista poeta de aquí de León. Y dialogarán un poco de los sellos editoriales que están formando, a mi parecer, el catálogo más importante de poesía traducida en México. Celebrábamos o hacíamos alusión a El tigre en la casa de Eduardo Lizalde. Que fue uno de los títulos que publicó la Universidad de Guanajuato hace ya bastantes décadas. Y que la editorial Círculo de Poesía publica y me resulta, por lo menos, no una coincidencia gratuita, que hablaremos de un facsímil que publica la Universidad de Guanajuato de este libro. Qué bonita edición esa. Y la edición de... Un libro objeto también. Claro que sí. No, no. Más bien aquí, Roberto. Sí, que salió en la... Pero tú escribes además. Yo escribo y trabajo además y distribuyo los libros. Esa es nuestra colección conmemorativa por los 10 años de Círculo de Poesía. ¿Los tienen a la venta en la Feria de Libro? Los tenemos a la venta en la Feria de Libro, en el stand de la Universidad de Guanajuato. Estarán ahí, con descuento especial de feria. Tenemos también esta colección que es mítica, la colección Visor de Poesía, que ya se hace en México. Visor México. Porque antes era muy complicado de conseguir. Exacto. Digamos que lo inaudito que podemos hablar con Roberto es cómo ha llegado a las librerías de distribución nacional. Con libros de poema. Con libros de poema, ¿no? Porque tú puedes ir ahorita a la Gandhi de aquí, perdón, el gol, y encontrarás Círculo de Poesía. Siempre hay una sección chiquita a eso, porque sigue siendo... Ahora las mesas de novedades están también para la poesía. No solo la sección, sino hemos hecho ahí un poco codos con los grandes tiburones de Random House, de Océano, de las distribuciones enormes que traen una cantidad de papel cortado de los árboles y algunos libros valiosos. Y hemos hecho algún espacio para la poesía en las mesas de novedad inaudito. ¿Y cómo le va la poesía en internet? Maravillosamente. Porque yo encuentro... Ahora, si me acuerdo de un poema, no sé, de Reel, que alguien tecleas un par de cosas, lo encuentras y a veces mal traducido, a veces mejor, pero hay muchos espacios que se dedican a eso. Hay algunos espacios, ha crecido muchísimo. Con Círculo estamos celebrando 10 años. Que te decía, es el espacio más leído. Son 8 millones de lectores, de visitantes al sitio. Gente que pasa, según las estadísticas de Google, 3 minutos en promedio. Es decir, lee un poema, lee un ensayo, un par de páginas. Hemos encontrado en internet una herramienta maravillosa. Igual con las redes sociales de difusión, ¿no? Todo el mundo compartiendo cosas. ¿Y aumenta un poco el gusto, no sé, lectores jóvenes, nuevas generaciones por la poesía? ¿O no se ha perdido? ¿O se mantiene elitista? No sé si aumente o no el número de lectores. Yo tengo la esperanza que sí. Lo que pasa es que nos revela, nos ha revelado un mapa en todos los países de la lengua española y más allá de la lengua, de gente que estaba lista para leer, ansiosa, buscando materiales. Son 5 los países del mundo que no tienen entradas a nuestra revista. Es decir, hay lectores en Yemen de Círculo. Es una locura decir que hay gente que está en Yemen leyendo poemas en Círculo. En español. En español. Entonces, Groenlandia, República del Congo, Zaire, me parece. Son 3 de los 5 países que recuerdo ahora que no han entrado. En Groenlandia, ¿quién se pone a leer poemas en español? Y por ejemplo, los grandes mercados, como Estados Unidos, el público que habla español. Es bien grande. Ya es el segundo país, el Guardian lo anunciaba hace un año, un poco menos. El segundo país con más hablantes de español después del muestro. Incluso rescatar poetas que ya sus libros no están en circulación hace mucho tiempo, que se consideran inviables. Editar mil ejemplares o dos mil. Exactamente. El tigre en la casa es un gran ejemplo. Es un libro maravilloso. El que consideramos el mayor poeta. Está en la colección de lecturas de México. Nuestro mayor poeta de la lengua, no de México, de la lengua española, Eduardo Lizalde, vivo. Que no se había reeditado este libro desde 1970, me parece. Entonces, traerlo otra vez, ponerlo a circular. Ha sido un libro que se ha vendido muy bien en las libras, que circula bastante porque es un libro maravilloso. Entonces, sí, otra vez llevar la poesía a los puntos de venta, conectar con el lector a través de la revista. Es decir, es un circuito. Además, traemos a los poetas que editamos. La mayoría son poetas actuales de los cinco continentes. Los traemos, los reunimos en la Ciudad de México una vez al año. Entonces, tú vas, te llevas la experiencia de escuchar al poeta y llevarte el libro. Que es otra cosa, también, las lecturas. Bueno, ¿y ustedes en qué participan en el encuentro? ¿Qué mesas juntas, separadas? ¿De qué van a hablar? Pues, hoy voy a estar con Jaime E, que vamos a tener una mesa de narrativa y ensayo. Él es narrador. Viene de Querétaro, al igual que otro compañero. Y, pues, vamos a hacer un diálogo. Yo creo que el encuentro justo tiene esta función de conectar puntos dispares. Que, aunque la literatura funge como un crisol donde todos podemos hablar de cosas. Todo se conecta con todo. Claro. Pero también, geográficamente, a veces se vuelve difícil, ¿no? Conocer a los colegas. Entonces, pues, hoy... Es una posibilidad. Exacto. Nos ofrece esta posibilidad. Laura y Jaime, perdón que te acompas, tienen una genealogía y barbongoetiana. Él, por un lado, es de Celaya, aunque vive en Querétaro. Es un poco de plan de abajo, de por acá. Y el caso de Laura es que tú... Mi madre es de Acámbaro. Así que si se pone bien el público, igual le lanzo panes, ¿no? Te digo que todo conecta con todo. Claro. Mi mamá también era de Acámbaro. ¿Ah, sí? Así es. Bueno, en el caso de Sara, estará mañana con Fernando Jiménez. Sí, mañana la mesa va a ser a cinco y media. Siete y media. Siete y media. Se llama Narrar la Memoria. Y también la idea es que ambos podamos leer un poco de la última producción que hemos tenido. Y, pues, establecer un diálogo en torno a la intención de la escritura, que justamente va un poco en el título, Narrar la Memoria. Es decir, por lo general, escribimos o se cree que para no olvidar. Aunque también tengo por ahí una idea de que también escribimos para olvidar, ¿no? A veces como para desecharnos de ciertas historias que, pues, nos pican y que sí, sucede algo extraño. Porque una vez que están puestas en palabras, parece que nos quitamos de esa costra, pero a la vez se distancia de nosotros la obra, nos repele, aunque seguimos siendo a su acto. O para modificar esas realidades, ¿no? Sí. Y entonces ya las transformas, las transmutas. Sí, nombrándolas. Sí, al final les das un sentido, te las explicas de ahí, de alguna forma. Y, pues, eso, claro, puede tener repercusiones en los lectores. Es no solo, digamos, que las palabras son palabras, sino que son llamados, ¿ah? Y yo, bueno, ya ahí el lector elegirá si lo acepta o no. Me parece fundamental esto que dice Laura a propósito de la intención estética. La escritura en general, hay una intención que provoca literatura y con ello se cristaliza esto que estamos mencionando, ¿no? Memoria u olvido o transformación o complemento. Y es un poco lo que puede uno escuchar. Además, esto me gusta mucho del Jóvenes Escritores de Visita en Puebla, que es voz viva. Es decir, es banda que lee, que aprende, que se prueba ante público. Y es un público también que se recuerda que no solo la lectura silenciosa es una, sino también la otra. Por eso es que hacemos la lectura dramatizada cada año. Esta vez viene Lucila Castillo, que viene en camino y por eso no está aquí. Pero estaré gustosa de presumirnos que mañana a las cinco y media en la librería, en Los Altos de San Fernando, estarán con alumnos de Artes Escénicas. Gracias a David Eudave, un conocido, y a Lucy Loyola, nos juntaron un grupo de actores y presentarán Isla Elefante, se llama la obra, un experimento teatral. Y por otro lado, para continuar con este asunto de la poesía en voz viva, estará Robin Myers y Akat Guijarro, de Colima, leyendo poesía también, su última producción. Y por otro lado, Valentín Soto, estará presentando a Robin Myers con un libro que se llama Amalgama, para continuar con este circuito de poesía en voz alta. Bueno, ahora es importantísimo saber, a quien se interese, dónde puede consultar horarios, para no soltar aquí toda la información, 4 y 6, 4 al 6, y dónde puede uno consultar. En extensión.ugto.mx. ¿No existe página de Facebook o algo? Sí, tenemos el Jóvenes Escritores de Visita en Cueva, ¿no? Ahí están todos los horarios, los videos y los avisos de los diferentes eventos. Aquí, en corto, es 5 y media uno, 7 y media otro. El de las 5 y media generalmente será en la sede de la Feria Libre, que es en la Alhóndiga de Granaditas esta vez. ¿En la Esplanada? Sí, en el espacio. Esta vez quisieron hacer el circuito de este lado. Ya ves que alguna vez estuvo en Belén, otras veces está en el ex hospicio. Y finalmente, pues digamos que lo podemos pasar bien, porque en la noche, a las 7 y media, siempre los eventos serán en la inundación, que es un foro cultural, pero que también se presta a la expansión. Bueno, ahora que quieren prohibir las fiestas de los universitarios. Oigan, a ver, platíquenme cómo vieron esta creación de un premio literario en la Feria Libre de Guanajuato, por primera vez. Bueno, no sé si por primera vez. Es la primera vez de este press. Había, y estos, este... Digo, tiene 60 años. A lo mejor pasaron cosas de las que ya no nos acordamos. Yo creo que no, no. Un premio en el pasado, en las épocas lejanas. Bueno, se lo entregan a Juan Villoro. Yo creo que es una decisión que... Digo, Jorge Barbongoyte, pues es Jorge Barbongoyte. Pero en este momento revivirlo y darle el premio a Villoro es como empezar así, dándole una base, un fundamento, pues es de aquí para adelante, ¿no? Juan Villoro. Sí, sí. Pero, pero, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Ustedes estaban enteradas de un premio literario, Jorge Barbongoyte? Sí, sí estaba yo enterada, pero pues creo que a veces los premios pueden ser suspicaces, sospechosos, porque, pues no sé, parecería que importan más de lo que en verdad importan, o que importan menos de lo que en verdad importan. A mi parecer, o sea, yo sí me uno a todas las personas que consideran que el hecho de ganar un premio, pues no habla tanto de la literatura. Yo lo veo como que ganar un premio te da una línea más en el currículum. Bueno, a Villoro yo creo que ya le da otra cuartilla, ¿no? Pero, pero en mi caso, pues, este, realmente sería difícil decir que sí le va un autor por los premios que gana. Yo creo que la literatura está en otra parte, pero al menos sí nos da, pues, una buena oportunidad de conversar en memes y en Facebook, sobre todo. Que se puso sensacional, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que en este momento el premio Ibargüengoyte de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato necesitaba más a Villoro que Villoro el premio, ¿no? Pues es el número uno. Y sin embargo, al final, Villoro leyó un texto que se llama El Retablo de las Maravillas. Entonces, explicaba emocionalmente, por supuesto, qué significa llegar a Guanajuato y recoger la máquina de escribir que dice Jorge Ibargüengoyte. Decía que Luis Villoro, su padre, fundador de la facultad en la que compartimos espacios tú y yo, conoció a su madre. Espacios, pero no tiempos. No, sí, es un remedible. Tomamos alguna clase de razón práctica. Es mi regreso. Me acuerdo. Eran clases interesantes. Y hablaba de que se habían conocido aquí en Guanajuato sus padres. Entonces, de alguna manera, él volvía a la cuna gracias a este reconocimiento. A final de cuentas es un escritor que se la sabe de todas. Sí, no, digo que bueno. Ojalá el premio sea un compromiso para que esta feria crezca. Me parece que es una responsabilidad de quien lo otorga y de quien lo recibe en ese sentido. Había un... Más actividades como las de ustedes, ¿no? Más talleres, más cosas. Yo presumo que este ciclo en específico es una naciente tradición como las que seguramente tuviste nacer. Me refiero a el Festival Cervantino o... Todo, todo. ...Ciencia y Cultura. O pensaba en el Cine Club también, que son una especie de empeños de algunos que se convierten en capital cultural de toda la ciudad y de toda la universidad. Yo pienso que esto puede ser parte de esa ganancia en todo este maremáneo, ¿no? Pues muchas gracias por venir aquí a platicar. Que todo salga muy bien hoy en la tarde, los próximos días en sus charlas. Felicidades, porque además veo un gran compromiso con la literatura. Son muy jóvenes y hay un largo camino por recorrer. Muchos textos todavía por escribir, ¿no? ¿Dónde puedo leerlas? ¿O a ti? ¿En el círculo de poesía? En el web, círculo de poesía.com ¿Blog? Tengo un blog que se llama parasitomimético. ¿Parasito? Parasitomimético. Es que Roland Barthes dice que eso es la literatura, un parasitomimético. Muy bien, no se me va a olvidar. Y tú en crítica, por lo pronto. Está en línea también la revista de la Universidad de Puebla, ¿no? Sí. Con una gran trayectoria esa revista, la recuerdo. Y uniéndose a eso, también Laura Sofía tiene algunos artículos en la revista de la universidad. Bueno, pues las puertas abiertas, si quieren colaborar en Zona Franca, yo estaría muy orgulloso de llevarte a estos suyos. Pero bueno, como ustedes gusten. Gracias por la invitación. Gracias Luis Felipe, como siempre. Siempre es un placer. Tú también ya no has escrito, pero bueno. Bueno, ando ocupado. No, luego hablamos de eso. Bueno, Juan, tú tienes feria de libro, todavía dura esta semana. Y dentro de él está este encuentro de jóvenes escritores en Cuevan. Compran poesía. Así es. Y compren en, tú están ahí en la... Círculo de Poesía y en la Universidad de Guanajuato encontrarán los libros más hermosos de poesía del mundo. Y estas reediciones realmente están hermosos los libros que nos está presentando Roberto. Vamos a rápidamente, a ver si se avivan aquí nuestras... Las correspondencias de Alicandrón. Este es el que es un gran texto. El Tigre en Casa de Eduardo Lizalde, reeditado. Y bueno, los libros de Visor. Esta colección es impresionante. ¿Cuántos años tiene la colección de Visor? La colección de Visor no son 68. Y en México, de la mano de Círculo, en el 2014. Entonces ya llevan mil títulos. Yo ahí conocí el Altasor de Guaidó. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Luis Felipe, como siempre. Nombre un placer. Yo continúo, regreso en un momento.